Nos encontramos en esta mañana con los concejales Mónica Pereira y con el Turco Elía, que ya nos hemos acostumbrado a decirle el Turco Elía. Bueno, ahí obviamente a días nada más de que termine este año, mucho para conversar, ha sido un año arduo donde se han planteado muchos temas, pero bueno, una de las sesiones anteriores se habló de la ordenanza fiscal e impositiva, que lo que primero quiero que hagan es que nos expliquen exactamente qué son y de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por esta oportunidad. Bueno, las ordenanzas fiscal e impositiva son dos ordenanzas que se votan todos los años y la ordenanza fiscal es la ordenanza que determina sobre qué cosas la municipalidad va a cobrar las tasas municipales que después pagamos, la boleta rosa, por ejemplo, u otros derechos de oficina, etcétera. Es la que determina sobre qué. Y después hay otra ordenanza que es la impositiva, que es la que le pone valores a la ordenanza fiscal. A cada una de estas cosas determina cuánto es el valor que se va a pagar. Por ejemplo, una ordenanza determina qué hay que pagar sobre alumbrado, barrido y limpieza y la otra ordenanza determina qué monto se va a pagar sobre el alumbrado, barrido y limpieza. Por eso son dos ordenanzas que estamos acostumbrados a decir ordenanza fiscal e impositiva, pero son dos ordenanzas, que es la que determina qué es lo que se va a cobrar durante todo el año subsiguiente. Por ejemplo, esta ordenanza que se acaba de aprobar la semana pasada determinó cuánto se va a cobrar durante el año 2023, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, las tasas, qué monto van a tener. Esas ordenanzas se votan en el Consejo Deliberante por los ediles que están presentes, pero después la tienen que convalidar una asamblea de mayores contribuyentes, que se llama así, donde por cada concejal asiste a esa asamblea, a esa reunión, un vecino de la ciudad que sea contribuyente de la municipalidad. Entonces ahí se ratifica y si vuelve a ser aprobada en la asamblea, ahí queda firme para que automáticamente el Ejecutivo, o sea el Intendente, a través de sus contadores la aplique a partir del año subsiguiente. De eso se tratan las ordenanzas. Bueno, ordenanzas obviamente que, Mónica, estuviste presente, se trataron allí. ¿Qué pasó en la sesión? Y bueno, ¿están de acuerdo con lo que resultó de esa sesión? Hola, buen día, muchas gracias. Bueno, en realidad de acuerdo no, porque el aumento que se estableció y que se hizo efectivo, o sea que los concejales de frente de todo votaron, fue del 88%, un aumento en las tasas. Para darte un ejemplo, una persona que tiene, no sé, una boleta rosa que le llega a mil pesos, le va a llegar a mil 880 pesos, o sea casi el 100%. Sabemos que la provincia estableció un aumento del 60% en sus impuestos. Entonces no entra en nuestra lógica que se haya pedido un aumento tan exagerado. No solamente por la provincia, sino por el conocimiento que tenemos de otros distritos que el máximo fue como máximo un 70%. No llegaron ni al 70%, hubo un aumento en las tasas, en los otros, por ejemplo, en Pergamino, en Junín, en Rojas, Chacabuco, que fue entre 60 y 70%. Entonces nosotros acá como distrito tenemos el aumento de taxa más alto. Y lo que nos preocupa, no solamente que estamos en una situación económica donde la gente no puede pagar ni la boleta que le llega, por eso y por la falta de algún plano, de algún tipo de otras acciones, que la boleta rosa se paga desde hace muchos años en un 50%. O sea, de la totalidad de los contribuyentes que deberían abonar, alrededor del 50% la pagan. Este 88% le recae principalmente a esa gente que la abona. Entonces es como que nos suena, nos parece, que estamos tratando de cubrir todo lo otro que no se abona, todo lo otro de la gente que no paga, que también está justificado, no sé si justificado, yo diría, es entendible que en la época en que vivimos uno también tenga que priorizar y que por ahí esas tasas no se paguen, pero también creemos que el municipio puede hacer algo para tratar de que esa gente que no paga vaya de a poquito comenzando a pagar. Y creemos que la forma, aumentando entre este 88% no es la correcta, al contrario, hay que tener una tasa que sea asequible, que la pueda afrontar la mayor parte de la población. Entonces podríamos decir que se aumentó directamente la tasa a un 88%. ¿Cuál sería el plan, podría ser paulatino, por ejemplo, este aumento? No, el aumento de las tasas, de hecho, una de las cosas que no ha sucedido en los años anteriores es que se trate la ordenanza en diciembre, las dos ordenanzas, normalmente se tratan en enero. Y por eso es que tenemos la primera factura con retroactividad, con montos retroactivos. En este caso no, a partir del primero de enero ya todos van a pagar el 88% más. Si se puede hacer, tal vez se podría hacer un aumento dividido, escalonado, eso también se podría haber pautado. Y lo que también es lógico es, por ejemplo, si esto lo relacionamos con el aumento de los sueldos, principalmente de los empleados municipales, ellos cobran, por ejemplo, cierran un número y ese número lo cobran en forma en dos o tres meses. Normalmente es en marzo, después en junio, julio y después en septiembre. Entonces, si tomamos como parámetro eso, también la municipalidad, el ejecutivo podría haber determinado que el aumento también sea de esa misma manera. Por ejemplo, ¿qué fue considerado para este aumento? ¿La inflación, por ejemplo? Porque si se considera la inflación, podríamos decir que hasta está más o menos bien. Sí, en realidad no se evalúa solamente eso. O sea, tenés que evaluar todo y también esto está muy relacionado con el presupuesto, que de hecho el presupuesto que está pronto a tratar, que se trata mañana jueves, tiene montos demasiado altos que hay que estamos viendo y analizando porque realmente nos dejan con mucha preocupación. O sea, Salto es un distrito que gasta mucho, para decirte en una sola palabra. Vos decías de referirlo a la inflación, si uno toma que la inflación fue de 100%, pero bueno, esto estamos hablando que es de acá para adelante, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estos años anteriores también ha venido sucediendo lo mismo, desgraciadamente. ¿Por qué sucede lo mismo? No hay forma de controlarlo. Porque por suerte para el Ejecutivo tiene una mayoría absoluta en el Consejo Deliberante, entonces al tener una mayoría automática que levantan la mano, aprueban automáticamente lo que el Intendente pide, sin chistar, digamos, como se dice, pero entonces actúa como una escribanía, nada más que ratificando lo que pide el Ejecutivo. Esto ha venido sucediendo durante todos los años anteriores, lo cual estamos hoy en tasa muy elevado. Cualquier boleta rosa ronda los 2.500, 3.000 o 3.500 pesos. Hoy, hoy, lo que quiere decir que cualquiera de esas boletas, a partir del primero de enero le va a empezar a llegar a la gente en 5.000 pesos por mes, y es mucho dinero, es mucho dinero. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta lo que decía Mónica, que es el 50% que las pagan, entonces no podemos recaer sobre los pocos que pagan con el total. Yo entiendo que la municipal tiene que dar servicio a todos, pero hay que tratar de bajar las tasas y recaudar más, de que todos paguemos menos y paguemos todos porque podamos. Porque cuando la gente no paga, no es que no paga alegremente, la deuda se le genera y en algún momento hay que regularizarla. Un mes más, un mes menos, en algún momento hay que regularizarla. Esa deuda queda. No es que uno dice, bueno, la pago y ya está. Sucede también que con la boleta de la luz, por ejemplo, donde está la tasa de alumbrado público, hay esa tasa, que es una tasa superhabitaria. ¿Qué significa superhabitaria? Que la municipalidad recauda más de lo que pagamos. O sea, todo lo que consumimos de energía eléctrica nosotros en la ciudad de Salto, es inferior a lo que recauda la municipalidad por esa tasa. Si a su vez le ponen 88%, quiere decir que le sobra mucho dinero, el cual después la municipalidad lo gasta en lo que le parezca, cada uno interprete lo que le parezca. Además, en la boleta de la luz, que hay el renglón de alumbrado público, porque esa tasa se paga por ahí, y el cobro, ahí sí, el cobro es de un 100%, porque nadie deja de pagar la luz para no pagar la tasa. Entonces, al pagar la luz, pagamos la tasa de alumbrado automáticamente. Pero además, hay otro renglón en la boleta de la luz, cualquiera puede mirarlo, que se llama Ley 16.619, bueno, no importa, un número determinado, que es un 6% del consumo que tenemos de energía, que también eso vuelve a la municipalidad, para que la municipalidad lo disponga, eso es de libre disponibilidad, lo disponga para otro tipo de obras eléctricas, por ejemplo. Por lo tanto, es mucho el dinero que se recauda por ahí, y ahí sí es de real cobro, porque, repito, uno no deja de pagar la boleta de la luz para no pagar la tasa, está obligado, porque si no, te cortan la luz. Entonces, volviendo, es muchísimo el 88%, porque, repito, una persona que paga 3.000 pesos va a pasar a pagar 5.500, y es mucha plata para la economía que hoy tenemos. No, ustedes no plantean un plan tal vez para que, en vez del 50%, por lo menos del 70% de la población, de una manera accesible, obviamente, pueda y logre pagar sus impuestos, porque, tal vez, no es que no quieran, sino es que no puedan. Nosotros, en el bloque de juntos, se estableció, se presentó, se hizo un despacho por minoría, que se llama, que son distintas reducciones de algunas tasas y algunos derechos, y se hizo un planteo distinto. El tema es que, como dijo Ricardo, tenemos la mala suerte de contar con un Consejo Deliberante formado por la mayoría del Frente de Todos, donde, si quieren, no toma, como lo hicieron ninguna de nuestras propuestas. Nosotros establecíamos un aumento más coherente, de alrededor del 60%, y ellos no lo tomaron. Entonces, muchas veces de nuestro lado, toda esta lucha que tenemos, se hace un poco como el viento en contra todo el tiempo, y lo que nos interesa, más que nada, es que la gente conozca qué es lo que se votó. O sea, nosotros hicimos una propuesta. No prospera, no porque no haya, es porque no hay voluntad de hacer algo distinto. O sea, ellos del Ejecutivo reciben la orden que quiere este aumento y de esta manera, y así se hace y así lo votan. Obviamente, ellos tienen su fundamento, que los fundamentos nosotros no los entendemos, porque ellos viven la misma realidad que nosotros, analizan lo mismo que nosotros, pero al momento de votar, lo votan en forma afirmativa. Entonces, eso a nosotros se nos hace como una especie de incoherencia de parte de ellos, más en este momento. O sea, no tenemos que perder el foco o de vista, que estamos en una situación bastante compleja. Estamos en una crisis económica. Tenemos el dólar que sube, tenemos a nivel nacional, no son cosas que nos afectan a nosotros solamente. Los precios aumentan, en esta época normalmente aumentan también, en la época de fiestas. Y después, en adelante, la economía no se ve muy próspera. Entonces, tenemos que acompañar desde el municipio, ayudar a la gente a que tenga los servicios, como corresponde, y después también ayudarle a que pueda abonar. Sabemos que la gente quiere, pero en este momento hay mucha gente que no puede. Así que... ¿Quiere decir entonces que ustedes no estaban de acuerdo con esta medida? No, ninguno. La oposición entera, completa, votó negativo. Aparte, tenemos referencia en otros distritos, también se han quitado algunos derechos, se han sacado algunas tasas que no tienen razón de ser. Y si entonces lo analizamos y en otros lugares se puede, ¿por qué en Salto no? Eso es lo que vemos. De hecho, otra vez, estamos en el análisis del presupuesto, donde podemos ver que hay muchas inconsistencias que tienen que ver con todos estos aumentos que hay, como ilógicos. Y ahora se viene otro momento importante, ¿verdad? Claro, el presupuesto. Ahora se trata el presupuesto. El presupuesto es el presupuesto de gastos que tiene todo el municipio, en cada una de las áreas. Y bueno, en eso estamos trabajando también, realmente. Luego del tratamiento, seguramente vamos a hablar para saber qué pasó en esa sesión. Sí, sí, sí. Para adelantar algo, por ejemplo, que tiene que estar referido al aumento excesivo de las tasas. Las tasas aumentan un 8,8%, pero sin embargo, en el presupuesto está previsto que a los empleados municipales se les va a aumentar un 55%. Es más, ese aumento, como lo explicó Mónica anteriormente, no se le da a partir del 1 de enero. Va a ser escalonado y se va a fijar una paritaria y va a ser escalonado, pero en el presupuesto está contemplado un 55%. Así que cuando se hagan las paritarias durante el año 2023, supuestamente no va a superar el 55%, pero el 55% lo van a alcanzar recién quizás en octubre, noviembre del año que viene. Mientras que las tasas aumentan un 88% a partir de enero. Entonces, en vez de contribuir a que, por lo menos, el empleado municipal que tiene sueldos de hambre desde siempre, vaya recuperando su poder adquisitivo, no, cada vez se lo va apuleando más. ¿Para qué? Para que con ese dinero que no se les paga a los empleados, se gaste quizás en campaña electoral, en un año electoral que vamos a tener. Eli, quería que portar lo mismo que nos preguntaste vos hoy. Si este 88% supuestamente estuviese atado, o la lógica sería la inflación que vamos a cerrar este año, ¿por qué los sueldos no? O sea, sean coherentes. O sea, si le aumentan un 88%, aumenten los empleados municipales también de la misma manera. Y no escalonada porque si no, el importe total que reciben, o sea, el 55% recién lo cobran en diciembre del próximo año. O sea, imaginate eso, es inviable. ¿Cómo vive una persona cobrando un sueldo municipal y teniendo que pagar estos impuestos, estas tasas que se cobran? Fíjate, el mismo empleado municipal también paga tasas municipales. Se le aumenta la tasa al empleado municipal, como a cualquier vecino, ¿no? Un 88%, pero su sueldo no le va a aumentar el 88%. O sea, que en vez de beneficiarlo, cada vez lo perjudicamos más. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por la explicación, han sido muy claros. Y como bien dije, luego de esta sesión, que también es muy importante, vamos a estar seguramente hablando. Y para cerrar, para cerrar lo que quería es saludar a toda la comunidad, a toda la gente acá de Salto. Estamos muy agradecidos por todo el acompañamiento que tuvimos este año. Hemos realizado muchas actividades satisfactorias, donde vemos que la gente realmente nos apoya, nos felicita, y bueno, y sigue trabajando con nosotros. Así que le queremos desear a todos un feliz cierre de año. Y que bueno, que para el próximo las cosas sean distintas, que estemos en un camino distinto, que cada uno de nosotros pongamos lo mejor, y siempre con compromiso. Los que estamos acá en Salto, sabemos que es importante participar, poner nuestro granito de arena, y bueno, desde la coalición cívica, nosotros lo hacemos, y invitamos a toda la gente que también lo haga. Así que felicidades para todas.